Noticias 24 7 Buenas tardes y bienvenidos a Noticias 24 7 WIPR Televisión, así como el Departamento de Recreación y Deportes, el Municipio Autónomo de Ponce y la Federación de Dragon Boat en Puerto Rico están listos para la celebración este fin de semana del torneo panamericano de esta especializada disciplina deportiva ¿De qué se trata la respuesta? En el siguiente reportaje El evento internacional más importante del deporte del Dragon Boat en Centroamérica y el Caribe se llevará a cabo en las instalaciones del Embalse Cerrillos en Ponce La ceremonia de apertura se celebró ayer jueves con el desfile de las delegaciones participantes y un espectáculo artístico con transmisión en directo por WIPR Las competencias se iniciarán desde temprano a las 8 mañana sábado y el domingo Durante ambos días serán transmitidas en directo por WIPR Televisión y en su canal de internet WIPR.PR Iniciativas donde se integraron agencias de gobierno impulsaron la rehabilitación y embellecimiento del lago Cerrillos en Ponce En el marco de la celebración del torneo panamericano de Dragon Boat, el área se encuentra ahora en óptimas condiciones para el evento Ciertamente es importante reconocer que la distinción particular de este deporte no tradicional Es lo que nosotros como ciudadanos debemos de aplicarnos ante la crisis que atraviesa el país Vivimos momentos difíciles y más allá de echar culpas o de justificar Debemos de ser proactivos en trabajar en el colectivo Y ese es el mayor legado que esta federación nos puede inculcar a nosotros como miembros de esta sociedad puertorriqueña Este deporte hace 5 años, Yomari sabe y los Carlos saben Que ha sido de Gallardía porque comenzó con mujeres que sufrieron cáncer y han sido supervivientes Y entraron a este deporte demostrando no solamente el compromiso El que el fortalecimiento físico en el deporte puede añadirle a la misma vez disciplina Puede añadirle esperanzas y Dios dándole la bendición han sido unas campeonas y unos campeones De cerrillos para el mundo Esta señal va a ir al satélite Y se va a ser disponible a todos los países que vengan Y se la vamos a dar gratuitamente Porque tenemos que dar a conocer lo bueno de este país Las cosas oscuras acabaron Se acabó la sequía Se acabó la sequía señores WIPR viene a dar con las dos manos a todos los deportes Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todas las agencias que han puesto su mano Y el esfuerzo para que esto fuera realidad Nosotros llevamos 5 años preparándonos para esto Aquí en Ponce Yo siempre lo digo, cuando nadie conocía el Dragon Boat Cuando nadie sabía deletear Dragon Boat ¿Qué es eso? Mayita, su municipio, su equipo de trabajo nos abrió las puertas 5 años ininterrumpidamente hemos tenido el Festival Internacional de Dragon Boat aquí en estas aguas Supervisados por las organizaciones internacionales del Dragon Boat Para asegurarse de que Puerto Rico estaba listo para un Panamericano Nosotros se lo demostramos Muy valientemente Fuimos al Congreso en el 2015 Y pedimos la sede A nombre de Mayita, decimos Ponce, está listo El evento contará con la participación de cerca de 600 atletas y sus acompañantes Representando Estados Unidos, Canadá, Panamá, Trinidad y Tobago y Puerto Rico Que competirán en carreras de 500, 200 y 2.000 metros en canoas de 30 pies de largo Que simulan un dragón oriental Y en donde reman 10 atletas Dirigidos por un timonel y motivados por un tamborilero El deporte de carreras de Dragon Boat promueve valores esenciales Como lo son la camaradería, disciplina, trabajo en equipo y respeto mutuo Así que muy pendiente a nuestra transmisión mañana sábado y también el domingo Para ver esta y otra noticia visite nuestra página www.pr.pr Y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter ¡Gracias!